Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que nos encontramos viendo las funciones decoradores. Vamos a ver en este vídeo cómo crear decoradores con parámetros. Así que vamos a ello. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos creado nuestra primera función decorador y habíamos llamado a esa función decorador utilizando la nomenclatura correspondiente para hacer dos cálculos sencillos. Una suma, una resta. Si os dais cuenta, estas funciones suma y resta no reciben ningún parámetro. Solamente se limitan a imprimir la suma de dos valores fijos y la resta de dos valores fijos. Vendría muy bien que estas dos funciones recibieran parámetros para que el usuario pudiera pasarle los parámetros que quisiera. No dos valores fijos, sino que puedan ir cambiando a medida que se va llamando a estas funciones. En ese caso necesitamos que nuestra función decorador también sea capaz de recibir parámetros y manipular esos parámetros. ¿Cómo lo haríamos? En primer lugar vamos a cambiar las funciones suma y resta para que sean capaces de recibir parámetros. Por ejemplo, la función suma va a recibir dos parámetros y evidentemente nos debe de imprimir la suma de esos dos parámetros recibidos. Lo mismo con la función resta para recibir dos parámetros. Num1, num2 y nos va a devolver la resta de esos parámetros. Num1 menos num2. Y a la hora de llamar a estas funciones, pues evidentemente debemos pasarle dos parámetros. Por ejemplo, a la función suma le pasamos 7 y 5 y a la función resta 12 y 10. Bueno, aquí nada nuevo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que nuestra función decorador sea capaz de procesar esos argumentos? Bueno, pues es muy sencillo. Lo único que debemos hacer es, en la función interior que tenemos dentro de la decorador, decirle que va a recibir unos parámetros. Si utilizamos esta nomenclatura, creo que ya lo he mencionado anteriormente en el curso, si no lo hago ahora porque es muy utilizado en Python a partir de la versión 3 y es extremadamente útil. Asterisco y args. Bueno, lo de args en realidad es una convención. Puedes utilizar el nombre que quieras. Con esto le estamos diciendo a una función en Python que puede recibir un número indeterminado de parámetros. Es decir, esta función hará su trabajo tanto si recibe un único parámetro como si recibe 2, 3, 7 o los que sean. Con lo cual es muy flexible, muy útil. Y una vez que le hemos dicho esto a la función interior, también debemos decírselo a la función que le hemos pasado al decorador como parámetro. Es decir, aquí también hemos de indicar args en este caso. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos cómo realiza el programa con total normalidad. Es decir, lo que le hemos dicho al decorador antes de realizar el cálculo, lo que devuelve la función, lo que le hemos dicho al decorador después de realizar el cálculo, para la suma, 7 y 5, 12, como para la resta. 12 menos 10, creo que puse 2. Vamos a probar que esta función decorador es capaz de manejar cualquier número de argumentos. Es decir, si ahora a la función suma le agregamos un tercer parámetro y aquí le decimos que debe sumar ese tercer parámetro. Si aquí le pasamos por ejemplo un 8, guardamos cambios, ejecutamos el programa, vemos cómo lo hace perfectamente, 20. Aquí tenéis el ejemplo de que args, con un asterisco delante, es capaz de manejar 3 argumentos, 2 o los que le pasemos en cada ocasión. Y así de sencillo es hacer que una función decorador reciba argumentos, parámetros, no tiene más misterio. Quizás esto lo podríamos combinar con otra funcionalidad que viene con Python y es la posibilidad de pasarle a una función, no solamente un número indeterminado de parámetros, sino de pasarle parámetros con keyword, es decir, clave valor. Esto lo hacemos con esta nomenclatura, doble asterisco, y aquí por convención, aunque puedes utilizar el nombre que quieras, se le puede pasar cowards. Como digo, este nombre lo puedes sustituir por el que quieras, pero por convención suele ser este, porque cowards viene de keyword arguments, es decir, argumentos con keyword o con clave. ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo tenemos que hacer tanto en la función interior como en la función que le pasamos por parámetro a la función decorador, es decir, aquí también, doble asterisco, cowards. Esto quiere decir que, por ejemplo, ahora podemos crear una tercera función, a la cual voy a llamar, por ejemplo, potencia, para conseguir que nos devuelva el cálculo de una potencia, 5 al cubo, 8 a la cuarta, lo que nosotros queramos. De tal forma que vamos a decirle a esta función que va a recibir un primer parámetro al que denominamos base y un segundo parámetro al que denominamos exponente. Y aquí simplemente le vamos a decir a Python que nos imprima la potencia de esos dos parámetros, es decir, de base y exponente. Bien, esto nos permite... Voy a quitar momentáneamente el cowards, ahora después lo pongo, porque con la llamada que vamos a hacer ahora, sin utilizar claves, va a servir perfectamente como lo teníamos antes, es decir, diciéndole a la función decorador que va a recibir un número indeterminado de parámetros, en este caso dos. Vamos a llamar aquí a la función potencia y le vamos a pasar, por ejemplo, 5 y 3, que es 125, 5 al cubo, 5 por 5 por 5. Guardamos cambios, ejecutamos el programa y aquí lo tenemos. Funciona sin ningún problema. Lo de cowards es útil cuando nosotros, como decía anteriormente, hacemos lo siguiente. Aquí le decimos base igual a 5, exponente igual a 3. Es aquí cuando estamos pasando a la función potencia dos argumentos, pero que llevan su clave. Clave, base, clave, exponente, valor 5, valor 3. Clave, 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 valor. En este caso ya no nos sirve simplemente indicándole args, un número indeterminado de argumentos, porque en la función potencia viajan con clave, valor. Es aquí cuando le tenemos que decir a nuestra función decorador que además de recibir un número indeterminado de argumentos, puede recibir argumentos de tipo clave, valor. Y se lo indicamos de esta forma, agregando como segundo argumento de la función interior y de la función parámetro cowards. Bien, una vez que hemos hecho esto, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que todo funciona perfectamente. Bueno, pues así de simple es. Vamos a dejar este vídeo corto, sencillo, en el punto en el que nos encontramos. Y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.